En el momento tenemos un incendio bastante grande que ahora por los días sobre todo de viento fuerte que hubo viernes, sábado y domingo, fueron días de muchísimo viento y el incendio pues este, esto se avivó bastante, creció mucho. Es un incendio que tenemos muy complicado en lo que es la comunidad de Santiago Vallacor. Son cañones muy difíciles, son arroyos muy profundos y pues imagínense con lo fuerte del viento incluso la lumbra brincaba de una colina a otra. Traemos ahí más de 175 gentes trabajando entre brigadistas de Conafor, brigadistas rurales de los diferentes ejidos de ahí de la región, en fin. Pero se nos ha complicado muchísimo, se nos han abierto varios frentes por así decirlo. Entonces tenemos atacándolos con gente, el ejército también nos está apoyando, metió ahí también algunos elementos. Este, y bueno, estamos aprovechando el día de ayer que ya estuvo el viento mucho más calmo. El día de hoy que también parece que está tranquilo, ojalá que esto nos permita, pues cuando menos controlar las puntas que le llamamos nosotros o los frentes. Más, 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 más extensos y más violentos que están, que están quemando ahí esa parte. Este, eso generó muchísimo humo que incluso por la dirección del viento también vino a dar aquí a la ciudad. Ayer en la noche se sentía hasta un olor así de, ha quemado, ayer va quemada porque precisamente proviene de esa parte. Esto se ha complicado porque se ha combinado también con algunos frentes fríos, con masas de aire frío que están llegando. Todavía en las madrugadas se siente fresquecito, ¿verdad? Hay mucho contraste, a mediodía tenemos mucho calor, pero sin embargo en la madrugada también hay algo de fresco. Y eso hace que el humo en lugar de subir se asente y empiece a dispersarse y eso nos lo ha traído también aquí a la ciudad. Ese ha sido el efecto que hemos sentido y que ayer, el día de ayer, sentimos mucho. Por eso la contaminación que nos llegó hasta aquí a la ciudad y el olor ese a hierba quemada, ¿verdad? Esto se podría volver a repetir. Si el viento continúa, que también son vientos atípicos ya de estas temporadas, estos vientos los tenemos normalmente en el mes de febrero, marzo. Y en algunas ocasiones también, si nos han tocado algunas semanas santas con viento. Pero este año ha sido bastante. Les digo, el fin de semana, lo que es sábado, domingo, fuertes vientos, que fue lo que, pues, ese incendio lo hemos tenido controlado en varias ocasiones. Controlado quiere decir que lo tenemos ya rodeado por contrafuegos, por brechas cortafuegos, en fin, por diferentes técnicas que manejan nuestros brigadistas. Lo han controlado, sin embargo, con el viento, pues, les digo, de pronto están cuidando el frente que no pase la lumbre y te das cuenta que atrás de ti ya tienes el incendio que ya te brincó por arriba, con chispas y todo lo que vuela y, pues, ya todo el trabajo que hiciste, pues, tienes que replegarte nuevamente a volver a utilizar ese frente o atacar ese frente. Y eso nos ha pasado en varias ocasiones. Ese es el problema que tenemos por los fuertes vientos. Nosotros le calculamos, así ahorita un cálculo, como dicen, sobre las rodillas, porque el dato final lo tendremos ya una vez que el incendio esté totalmente frío. Y entonces sí hacemos una evaluación ya más precisa. Pero ahorita nosotros estamos calculando que nos lleva a afectadas más de las 4 mil hectáreas. ¿Y en total cuántos incendios forestales se han presentado en el cada dos meses? ¿Y cuántas hectáreas ha afectado? De enero a la fecha llevamos ahorita 92 incendios. Sí, 92 incendios. Casualmente son menos que el año pasado. Del año pasado a estas alturas llevábamos 162. Ahorita llevamos menos incendios. Pero en afectación nosotros llevamos ahorita registradas ya 15 mil hectáreas. Más estas cuatro que no han entrado todavía. Entonces vamos a llegar ahorita a cerca de las 19 mil hectáreas. El año pasado para estas fechas llevábamos 22 mil 700 hectáreas afectadas. Y fue un año fatal el del año pasado. Cierto, 100 incendios menos. Pero incendios más violentos, incendios más grandes que nos complican también mucho su control. A veces es más fácil controlar 10 incendios pequeños que controlar un incendio de las magnitudes que traemos ahorita. Por los frentes y porque todos son, pues hay que atacar muchos frentes al mismo tiempo. Y por más gente que metemos, teniendo el aire en contra, pues es el segundo combustible. Lo primero es la disponibilidad de toda la hierba que hay. Y el segundo elemento, pues es el viento. Ahora sí que nos empuja, nos arrega la lumbre y eso nos complica muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!